COMPADRE, 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 COMO, NO SÉ SI CANTE PORQUE LOS TRAIGO AQUÍ. ESTOY CHIFLE LA, COMPADRE. OIGA, COMPADRE, ¿POR QUÉ NO EMPEZAMOS CON UNA CANCIÓN QUE NOS LLEGA AQUÍ, QUE NOS LLEGA ASÍ DE TIPO DE... ESTÁ MORDIENDO ESTO. MUÉRDELE, MUÉRDELE, PERO AQUÍ ENFRENTE, PARA QUE CANTE MÁS AGUDO. COMPADRE, NEHITAMOS UN MARIACHI. ¿QUIERE UN MARIACHI? VENGA UN MARIACHI. YA LO TENÍA PREVISTO, PERO... AH, DIOS. LA VERDAD ES QUE NO HUBO PRESUPUESTO. ¿Entonces? NOMÁS ME ALCANZÓ PARA UN TRÍO. A VER, A VER. PERO SON LOS MEJORES. EL TRÍO LOS HACES. SON LOS MÁS MEJORES. LOS HACES, LOS MÁS MEJORES. NO. EL TRÍO LOS PANCHOS. ¿QUÉ ME DIJO LOS HACES? LOS HACES. NO, YA ESTABAN HECHOS. NO, A VER. A VER, ¿QUÉ TRÍO ES? MIRE, CUANDO DIGA EL NOMBRE EL TRÍO, TODA LA GENTE VA A GRITAR DE LA ALEGRÍA. A VER. QUE PASEN LOS TRES TRISTRES TRIGRES. COMPADRE, COMPADRE. COMPADRE, COMPADRE. COMPADRE, COMPADRE, LE DIGO ALGO. SIENTO QUE NO LA ESTAMOS CONVENCIENDO. ¿SABES POR QUÉ? PORQUE NO ES SU IDIOMA, NO ES SU IDIOMA NATAL. POR ESO TEN QUE CANTARLE EN RUMANO. CLARO. ¿EN RUMANO? AMBIÉNTENSE CON ESTA DE... ¿CÓMO SE AMA? RUMANITA TIENE UN RZÓN. NO, RUMANITA TIENE UN RZÓN. UNA DE... RUMANA. RUMANA. SI NOS DEJAN. SI NOS DEJAN. SI NOS DEJAN EN RUMANO. SI NOS DEJAN EN RUMANO. A VER. SI NOS DEJAN EN RUMANO. ¿Saben SI NOS DEJAN EN RUMANO? NO, PUES ESA NO. EN RUMANO NO. VAMOS A HACER LA MÍSICA IGUAL. AH. OK. NOSOTROS LO VAMOS A HACIR EN RUMANO. YO ESTUDIÉ EN EL COLEGIO RUMANO. CAMPUS XOCHIMICOS. ALMA ALMEDIATO UNA PAINDE. AH. UNA DEJAN EN RUMANO. SI NOS DEJAN EN RUMANO, LOU2015. DEJAN. provider a toda la colonia de rumanos que nos graben. Para que esto nunca se va oигрáver. Échale. Si nos dejan en rumano. Si nos dejan en rumano. Si nos dejan en rumano.